¿Qué es el partido de Las Palmas? 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 ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es el partido de Las Palmas? 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 Eso lo tenemos que tener muy presente y también cuando tengamos nosotros el control y les dominemos, pues también hacer buenas selecciones y también buscar situaciones de profundidad y de desequilibrios de uno contra uno, de dos contra uno, para generar esas ocasiones de gol. Espero que sea por los horarios y de lo que estoy convencido es de que no es por la actitud de los jugadores, no es por nuestra determinación de dar alegrías a la afición y estoy convencido de que a medida que vayan viendo jugar al equipo, pues cada vez serán más los aficionados que vengan a Noeta porque estoy convencido de que les vamos a hacer disfrutar y les vamos a dar muchas alegrías. Kevin, bueno, pues su incorporación viene dada porque, bueno, tras la baja de Yuri, de Carlos y la de Aritz del último partido, pues bueno, en los laterales nos quedamos con la posibilidad de Zaldúa y la posibilidad de Héctor. Kevin ha entrenado con nosotros, ya entrenó la temporada pasada en algunas ocasiones y la verdad que la impresión fue muy buena y también lo ha sido durante esta semana. Se trata de un chico con muy buenas condiciones, potente, con buena técnica, buena toma de decisiones y que, bueno, se le ve con personalidad y con determinación. Bueno, pues estamos contentos con él, como ha trabajado esta semana, nos da seguridad y, bueno, hemos decidido incorporarle en la convocatoria. Otra cosa será ver si contamos con él de inicio o lo tenemos en el banquillo para cualquier contratiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!